A ver, explicaciones previas antes de empezar a jugar, ¿vale? Estaba intentando jugar los Ark, pero lo de la cola es absurdo, o sea, es directamente absurdo. No se le puede dar otro nombre. Lleva en 1589 desde hace cosa como de 10 minutos, así que directamente he instalado otra cosa. Aquí he instalado Bad North. ¿De qué va esto? Bueno, pues es un juego supuestamente que es como una especie de Robelike en el que tú lo que tienes es un grupo de vikingos y tienes que ir moviéndote de isla en isla, ¿vale? No tengo ni puta idea de cómo va el juego. Lo tengo desde hace un montonazo de tiempo, me apetece probarlo. Vamos a ver qué tal. Start. ¿Lo puedo poner en castellano? Se puede poner en castellano, perfecto. Sincronización vertical, sí, ¿vale? Sangre, sí. Compartamento del ratón, dos batones, tal, 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 vale. En principio no hay que hacer absolutamente nada, o sea que esto, todo lo que le vayamos diciendo de ir a un sitio o ir a otro va automático. Así que lo único que tenemos que elegir bien, que es lo que vamos a hacer. Jugar. Modo. ¿Hay un modo fácil? Hay un modo fácil. Bueno, lo vamos a poner en normal y a ver qué ocurre, ¿vale? Me imagino que tenemos que elegir el personaje, ¿no? No sé. Explica muy poco. Tutorial. ¿Nos hacemos el tuto? Bueno, está marcado el tuto, ¿vale? Vamos a ver qué ocurre. Esto me imagino que será... Vale. O sea, bastante bien lo de las voces. Vamos a llevar a Godran simplemente porque lleva la cabeza tatuada y le tuvo que doler. Así que simplemente porque le dolió, vamos a elegirlo. No tenemos rasgos y no tenemos objetos. Generando campaña. Pinta bien. Vamos a bajarle ahí un poco. Generando isla. Atención a todas las unidades tienen sus puntos fuertes y puntos de fe. Vale. Haz clic y arrastra para girar la cámara. ¿Vale? ¿Vale? Rueda de ratón para acercar o alejar. Pinta bien esto, ¿eh? Haz clic en los soldados para seleccionar un escuadrón. Escuadrón seleccionado. Haz clic en cualquier fecha para mover tu escuadrón. Vale, en cualquier ficha, ¿no? O sea, podemos movernos de aquí, por ejemplo. Aquí, ¿no? Vale. Defiende tus casas. Entiendo que esto es pasta. Vale. Este es el camino de subida. O sea que vamos a suponer que estamos bien colocados aquí. Vale, esto tiene un movimiento automático y así puedo moverlo. Vale, vienen a atacarme la isla. Y ahora es cuando les reventamos la puta cabeza, ¿no? Míralos. Vale, bien hecho. Bien hecho ahí. Vamos a poner ahora estos por delante. Por si los otros han sufrido bajas. Oleada final. ¿Qué viene por ahí? Vale, quizá me interesa combatir aquí porque así le puedo atacar con los dos al mismo tiempo. Como hemos hecho antes. O sea, me dicen que no quieres jugar algo que parezca a los gráficos. Me dicen que en este juego de lujo. ¡Hombre, tío! Esto es una puta maravilla. No me jodas. Esto es una calidad artística minimalista de cojones. Vale. Cuatro monedas hemos sacado. Perfecto. Victoria. Hemos eliminado a doce. Bien hecho. Continuar. Vale. Esto es lo que os digo. Se generan como islas. ¿Vale? Ahora mismo solamente podemos ir a esta. O sea, que no hay más. Y lo que vamos haciendo es ir avanzando. Y luego después podremos gastar lo que vayamos consiguiendo. Entiendo. En nuevas mejoras. ¿Vale? Y como no tengo ni puta idea de qué significa nada de todo esto. Pues vamos a ir aquí a un Goombiar Holmur. Porque me parece buen sitio para pasar las vacaciones. ¿Vale? Comandantes disponibles. 0 de 2. ¿Por qué? ¿Tengo que seleccionar para aquí cosas o qué? Ah, estos son mis dos. Godran y Hilda. Vale. Vale, bastante bien. Y están los dos cansados. Y este también está cansado. Porque lo he empleado en una batalla, ¿no? Siguiente turno. Vale. No me acordaba de esto. Esto que viene por aquí. Esto es muerte, ¿vale? Te lo ponen con calaveras y cosas de estas. Para que sepas que esto es muerte. Entonces tenemos que ir avanzando. Antes de que nos alcance la mierda esta. Ahora me imagino que ya sí que me puedo ir a la siguiente isla. Correcto. Y puedo volver a utilizar a los champions estos. Vale, entonces. Esto. Lo podemos sacar aquí. ¿Cómo? Esto. Despejar. ¿Es arrastrando o algo o qué? Me encanta cuando me explican todo, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? Despejar. Es que no sé qué quieren decir con despejar. Vale. Que lo acabo de mandar a que descanse, ¿no? Por favor. Vale. Vale. Es simplemente el orden, ¿no? En el que desplegar. Vale. Que salen directamente arriba. Joder, tío. Explícame algo, puto tutorial. Se supone que estamos haciendo un tutorial. Que me explican una mierda. Vale. Vamos a esperar aquí arriba, ¿eh? Ni cortos ni perezosos. Que suban ellos. Vaya. Pero del todo. Que vengan aquí a llevárselas ellos. La casa que tenemos que defender es la de aquí arriba. O sea, que suban. Ya está. O sea, es que ni me voy a complicar. Venid a mí. Que os reviento. Uno a uno. Sin camisa. Míralos cómo suben. Hop, hop. Vale. Aquí lo que me salta es la duda. En estos primeros niveles. A lo mejor simplemente llevando un batallón. Y así siempre tienes uno disponible. Vas mejor. Creo yo. No lo sé. Bueno, este lleva siendo más cocho. Pero vamos, que se las han llevado. Pero tibias, ¿eh? Uy. No ha muerto por ahí uno, ¿eh? Personas han muerto. Ojo. Estamos perdiendo vikingos. No, no. Te hacen falta las dos. Pero vamos, seguro. Porque fíjate que vienen por aquí otros seis. O sea que sí. Hace falta todo. Debo crujir personas. ¿Cómo va esto? El 1589. No avanza. Correcto. Vale. Nos llevamos todas las monedas. Victory. Perfecto. Continuemos. Vale. Entonces, mi pregunta es... Tenemos ahora siete. Podemos mejorar cosas. Vale. Comprar actualización. Vale. Para que tengan arqueros. Entiendo. Me he gastado seis. O sea que me he gastado ya todo lo que me tenía que gastar. Vale. Y ambos están cansados. Con lo que esperamos un turno. Y ahora yo creo que de aquí vamos a venir aquí. Simplemente porque aparece un símbolo que no sé qué coño es. Esto entiendo que debe ser otro nuevo capitán o algo por el estilo. Porque es la forma esa que tenía más de la bandera. O sea que creo que aquí podré conseguir a uno nuevo. Lo cual puede ser interesante. Dejémoslo solamente en eso. Interesante. Vamos a Isla Bulto. Mira, ¿veis? Comandante local Denia. Vale. Perfecto. Pues entonces... Vamos a desplegar todo. Correcto. Y no sé si me podré llevar luego después a ese comandante. Vale. A Godran lo hemos hecho para que sea... A ver, vamos a subirlo aquí arriba para que sean arqueros. Efectivamente son arqueros. Bastante correcto todo. Vamos a traernos por aquí a todos estos soldadetes. Joder, fallan tanto como si fuera esto el Kingdom New Lands, ¿eh? Madre de Dios. Combate insulso. Pero si no se están moviendo, por Dios, acertarle, ¿eh? Me estáis... Me estáis avergonzando, ¿eh? Joder, y llegan ellos y al primer flechazo me revientan a uno. Genial. Vale, venga. A pastar. Vale, ahora ya se vienen por aquí. Esto vienen con escudo, ¿eh? Cuidado. Cuidado que ya... Gráficamente me está diciendo el juego... Esta gente pega, ¿eh? Me lo están insinuando. Y por ahí vienen más vikingos, de estos malos, de los que parecen hollows. A ver. Correcisimo. Pues ya está, tía. Vale. De momento sencillo. Otra siete, que esto va a ser otra mejora. Vale. Y obtenemos a Denia. Al pavo este. Que tiene carga pesada. Vale. Aquí ya empieza a haber gente, ¿eh? Podríamos hacer isla a isla. Lo que pasa es que esto lo veo muy cerca. O sea, que yo creo que voy a tirar para adelante. Vale. Vamos a intentar mejorar de nuestras unidades. Estos es que son malos, pero malos hasta decir basta. O sea, que me da un poco de... Yo qué sé. Vale, esto es simplemente la elección de la clase. Que ahora mismo no tienen clase. Podríamos hacernos una de escudo y... Sí, yo creo que sí. Una de escudo y espaditas. De estos plan rollo guay. Infantería. Eso. Ese es el nombre. Vale. Y estos están como carga pesada. O sea que creo que en principio ya estaré. ¿Esto es automático? Vale. ¿Puedo comprar esta actualización? No, ¿verdad? Me quedan dos solamente. Ok. Venga, siguiente turno. Se ha puesto serio, ¿eh? Esto está ahí. Vale. Creo que aparecen aquí marcadas las líneas. ¿Puede ser de por dónde va a continuar lo que es la marea? O sea que podría ir a Isla Justa. Y de Isla Justa a Gasolmur. Creo que me debería dar tiempo. Vamos a intentarlo. A ver qué ocurre. Vale, esto... Por tanto, no tiene una subida. Por aquí. Vale. Vamos a ponerlos todavía más arriba. Vale. Tienen que subir obligatoriamente por aquí. O sea que... Lo que pasa es que esto parece que... Que no le... Uh, 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 uh. Que me hagan aquí abajo, tío. Esto no me lo esperaba. Yo pensaba que iban a venir directamente a por mí. ¿Y qué va? Y esta no me la esperaba, ¿eh? Me sorprendieron. Vale, bastante bien. En principio, con lo que llevo, debería de ir bien. De momento, al menos. No están siendo tampoco demasiado sagradas las oleadas. Por lo que bastante guay. Se nota que es el principio, no obstante. O sea que... Esto tendrá que cambiar, evidentemente. Vale. Mira, me la he llevado, me la he llevado. Perfecto. Que no sabía yo. Digo, lo mismo en la casa esta. Como la han atacado y tal. Pero... Como no la han terminado... Debe ser cuando la destruyen. Cuando... Cuando pierdes el bono o algo. Vale. Vale, efectivamente. Se ha marcado esa. Y esta es la siguiente línea. O sea que... Bastante correcto. Podemos avanzar, pues. Y aquí lo que veo es que... A lo mejor al principio puedes hacer esto. O sea, reservarte un poco. Porque realmente aquí no necesito a los tres... A los tres comandantes. Con tener dos... Va, que escarba. Vale. Esto va a haber que defenderlo aquí abajo, eh. Ponernos para acá. Y a estos te los traes. A esto no le voy a hacer nada. O sea que me da un poco igual. Pero bueno. Vamos haciendo aquí un poco de tensión. Correcto. La verdad es que la mecánica de juego es estupilísima. O sea... Vale, vamos a tener unos dos aquí. Puesto que me están limpiando la era. Ey, ey. Eso está feo, eh. No me da cuenta que tenía por aquí un caminito de vía directa a cargarse a mis soldados. Ahora sí nos vamos a traer estos aquí atrás. Joder, es que yo no falla en una puta flecha, eh. Vale. Es que me quedan tres, eh. De los de arriba. O sea, me han pegado chica paliza. ¿Puedo reponerte desde aquí? ¿Puedo reponerte? Ah, y los metes aquí dentro y se recuperan o no va a esto. Vale. Vamos a esperarlos y ahora vamos a por ellos. Me imagino que esto será para sacar el máximo de tropas. Entiendo. Vale, correcto. Ya está por aquí. Se recuperan al máximo. Vale, estupendo. Y esto no gasta moneda ni nada por el estilo. O sea, me siguen dando lo mismo, aunque lo reponga. Está guay. La verdad. Hombre, el robo. ¿Qué pasa, tío? Esto no baja, eh. Sigo en 1589. O sea, la cola bien. Lo de hacer fila lo llevo mal. A ver. Esto. ¿Podemos curar por aquí o podemos hacer algo especial con esta gente? Vamos a hacer unos piqueros, tío. A ver. Vamos, unos lanceros de estos. A ver qué ocurre. A ver qué cosas depara el futuro. De inmediato. Y ahora después quiero comprar alguna habilidad o alguna cosa. La cola no va. La cola lleva su ritmo. Vale. Pasamos al siguiente turno. Creo que vamos a ir a por el islote. A sacar lo máximo posible. Ey, tío. Muchas gracias por esa suscripción. Gracias. De verdad. Te debo un café. De esos grandes y hermosos. Vamos a tirarle por aquí. Con nueve meses de sacos seguidos, tío. Qué crack. Tengo que ponerme a hacer más directos, eh. O sea, porque soy un come mierdas y hago directos de allá para cuando. Y tendría que hacer directos más a menudo. Así os puedo traer putas maravillas como esta para que las descubráis. Porque con este juego yo creo que te pones tonto. O sea, estos son juegos de los que te lías, te lías, te lías. Y cuando te quieres dar cuenta dices, ¿pero qué he hecho esta tarde? ¿Y por qué me falta tiempo? O sea, vamos para allá. La verdad que la composición de esta isla es una puta mierda. By the way. Vamos. Vamos. A pastar. A estos es que no les hago ni mierda a los arqueros. O sea, que hay que bajar y zumbarles y ya está. Pero esto de ir convirtiéndolos ya en unidades especiales. Esto es... Esto es nice, eh. Vale, estos los vamos a traer para acá. Estos los vamos a traer aquí. Y estos que van disparando, pero vamos, que les da igual. Creo que da igual hacia donde apunte, realmente. O sea... A ver... Vamos a agarrarnos a este. Que no nos jodas. Ahí estamos. Vale, buena pesa. Limpiando, limpiando, limpiando. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser irnos para atrás. Ya está. Tendránlos aquí porque a estos les podemos ir atacando con los arqueros. No sé si tienes en cuenta aspectos como el tema de la altura. Es decir, que si tú estás en altura, que tengas como una especie de bonus o cosas así que suele ocurrir en la mayoría de estos juegos. No lo sé. A nivel de beneficio, aquí tengo una de tres, esta entiendo que también es de tres, de uno y de uno. O sea que serían ocho. Y aquí tengo tres, tres y tres y una diez. O sea, saco dos más, pero tampoco es que tenga un especialmente motivador. Aparte, que si vengo por este lado, al final voy a tener que subir aquí para sacar a un champion más. O sea que yo creo que me voy a ir por este lado directamente. Vamos a mejorar para sacar una habilidad. Correcto. Y vamos a tirar por aquí arriba. Vale. Vamos para allá. Yo creo que por aquí podemos sacar a Chichar. ¿Nos podríamos guardar algo? Para no tener que esperar el siguiente turno. Creo que ahora mismo da igual. O sea, lo máximo que voy a poder tener son cuatro. O sea que tampoco creo que lo vaya a notar ahora especialmente. Esperamos un turno más y ya está. No hay problema. Estaba pensando en voz alta cuál iba a ser la estrategia, pero en realidad me estaba dando un poco igual. Vale. Esto es para acá. Esto es para acá. Y esto es aquí abajo. A esperarlos. A portagallola. Así que conforme llegan, los estemos esperando ya a los pinchitos. La verdad es que el concepto del juego me encanta. O sea, para que no podamos enseñar. Vale. Y ahora nos vamos a cambiar a aquel lado. Ahí arriba incluso. Correcto. ¿Esto simplemente lo seleccionas y ya está? ¿O tienes que seleccionar el dónde? Creo que esto no ha hecho ni mierda, ¿verdad? Vale, vale. Correcto, correcto. Vale, vamos por allá. Vale, vale. Creo que ya he entendido cómo va el tema este. O sea, tú lo que haces es que seleccionas la habilidad y la haces automáticamente justo delante. ¡Tú, hijo de puta! Es que se me han ido para allá, pero estás corriendo, ¿eh? Vienen como muy separados, ¿eh? Vamos a tenernos a estos aquí. Vale, porque me estaba temiendo esto. A mí me iba a intentar escapar por aquí uno. Tope error. Y lo que yo no sé... Si en un momento dado mueren todos... Uf. Esta se ha complicado, ¿eh? A ver. Vamos para acá. Venga, uno contra uno sin camisa. Digo yo que al final, aunque sea por insistencia, le debería de poder matar. Entiendo. Vale, esto ya se han recuperado. Y mándame a Gilda aquí a recuperarse también. Vale, ya está. Uf. Esta ha ido más justa, ¿eh? O sea, se ha notado ahí una diferencia, pero... En dos segundos. Que me han empezado a reventar, pero cosa mala. Y yo pensando, digo... Esta me la hago con dos... O sea, es que no te puedes confiar nada, tío. Es espectacular. Vale. Eh... Tenemos once puntos. Eh... Esto es como para hacerlos... Como para mejorarle la maestría, ¿verdad? O sea, para hacerlos mejores. A lo mejor me tenía que haber dejado lo del tema de la volea a esta y haber subido esto. Que casi que lo primero que vamos a hacer va a ser subir a estos. Vamos a esperar un turno. Y vamos de cabeza por la isla esta. Eh... Puedo hacer aquí y aquí. Realmente. Porque serían uno y dos turnos. O sea que... Vamos a hacer el doblete y sacamos un poquito más de ventaja. De... Bueno, de ventaja no. De recompensa. Para ver si podemos mejorar dos unidades de golpe. A ver por dónde vienen. Vale, por allí. Esto no vale ni... Ni para cagar, pero bueno. Vamos por allá. Es que son todos de estos y estos te paran los ataques de los arqueros. No vale para nada atacar. Vale, bastante bien. Ahora por arriba y por allí. Tenemos las mismas, eh. Vamos a dividir esto un poco. Vale. Ya he entendido cómo funciona la habilidad. La he desperdiciado ahora mismo. Pero ha sido desperdiciarla casi 100% consciente de lo que estaba haciendo. A los lanceros estos me los arrojientan, pero tope de rápido, eh. Poca broma. Me tengo que ir pero echando hostias para acá. Buah. La reventaron. Primera caza que pierdo, eh. Pero es que me quedan tres de estos. O sea, estoy jodido, ¿no? Jodidísimo. No tengo la habilidad ahora. Vale. Menos mal y menos mal. Dios, que me revientan, eh. Ojo, cuidado, eh. Ojo, cuidado, que le están haciendo polvo, tío. Madre mía, chaval. Madre mía. Me han reventado, eh. Que he reventado. Son. Yeah. Vale. Poca broma, eh. Poca broma. Bueno, nos hemos quedado sin campeones, con lo que tenemos que volver a empezar. Hostia, tú. Vale, 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 vale. Hemos completado el 19%. Ha estado bien para ser la primera partida, eh. Y hemos terminado a 185 vikingos. Vale, ok. Juguemos. Entiendo cómo funciona esto. Sin tutorial, por favor. Let's go. Porque, total, el tutorial no... Contarme lo que se dice, contarme así de información útil, ninguna. Vale. Vamos a ello. Pues me estoy planteando si realmente los lanceros son útiles. Que tengo mis serias dudas, la verdad. Yo creo que habría que tirarle a intentar mejorar cuanto antes las unidades. Casi más que otra cosa. Esto me lo haría que tirarle un botón para poder acelerar la partida. A ver, que lo acelero. Estoy esperándolos aquí directamente para reventarlos en la misma orilla, pero... ¿Me entiendes? Sigo el 1589, por cierto. No penséis que en este rato... ...ha ocurrido la magia... ...y de pronto voy a poder jugar los arcs. No. Vengo. Nos sacamos cuatro, cinco monedas. Bastante bien. Vale, entonces... Estas casas de aquí son de dos. Yo he pensado que eran de tres. O sea que esto... ...vuelven a ser otra vez otros cinco. Vale. Glenn. Clase. Vale, para cambiar de clase tengo que... ...tengo que gastar, entonces. Vale. Siguiente turno. Vamos. Que lo voy a mejorar, pero... ...pero en el siguiente turno como... ...dios... Y aquí tenemos que ir a Pavey. Esta. Venga. Vamos a por la isla esta. Country. O como se llama eso. Sitio de derrotar gente. Yo no sé, de todas formas... ...lo he comentado antes y lo sigo comentando... ...si estos primeros niveles se podrán hacer de... ...de... ...solamente con una unidad. Pero parece que no, porque... ...te empiezan a atacar ahora por dos puntos diferentes... ...y parece que el juego no quiere que... ...no quiere que te defiendas por dos sitios diferentes... ...sino siempre por uno. Aquí he hecho en falta un botón de acelerar, ¿eh? Para que vaya hasta un poquito más rápido. Pues pensaba yo que después de cada partida... ...que iba a salir como en otro juego... ...que te sale para poder mejorar las unidades cuando terminas... ...alguna cosa por el juego, pero no. ...de esta me quedan ya cuatro, ¿eh? La verdad que... ...parece una tontería, pero caen rápido, ¿eh? Y los arqueros los he visto completamente useless... ...pero completamente con el tema de... ...de antes... ...con... ...es que van con escudos. O sea, useless total. No valen para nada los arqueros tampoco. Y los piqueros es que no lo sé. Supongo que serán buenos contra algún tipo de unidad en concreto. Quizá contra esos mismos de los arcos, pero... ...o sea, de los escudos, pero no lo sé. Vale, y esto es... ...esto es una posibilidad. Vale. Vamos a comprar la actualización esta. Y tenemos que ir a por la mejora, pero... ...pero del tirón. O sea, a por esta de 12. Entonces, podríamos hacer Caldei y después a Pabey. O Pabai, o como sea eso. Vamos a ver. Vale. Esto se va a mover... Vamos a ir justitos, ¿eh? Porque si me muevo a esta en el siguiente turno... ...cuando pase para ir a esta... ...esto se va a mover hasta aquí. Vale. Y... ...la siguiente línea... ...esta es la línea del turno 2... ...esta es la del turno 3... ...y esta sería la del turno 4, ¿no? Entiendo por qué. Creo que estos números de aquí hacen referencia al turno. Vale, pues... ...vamos a ir a esta. Lo mismo me equivoco, ¿eh? Cabe la posibilidad. Cabe la posibilidad. Voy a jugármela, ¿vale? A ir a este. E incluso... ...solamente voy a ir con estos. Vamos a ver qué ocurre. Si la cagamos, la hemos cagado. No pasa nada. Es simplemente cuestión de probar. Pero como están mejorados, en principio... ...deberían de responder mejor. Total. Aquí arriba no pueden subir, salvo que sea por aquí. O sea que la zona, en principio... ...debería de tenerla defendida. Vale, claramente somos más poderosos que ellos. De momento. Ahora, por aquí está viniendo otro dracar de estos. Seis unidades me quedan, ¿eh? Y el último ataque es de golpe. Creo que me la he jugado, ¿eh? Definitivamente. Definitivamente me la he jugado. No me da tiempo a reponerme, vamos, ni de coña. A ver si te palita me han dado, ¿eh? Vale, Glenn ha muerto. Lo que pasa es que me queda otro champion. La estrategia no me ha gustado. No me ha gustado, no me ha gustado. Vamos a desplegar esto, pero no me ha molado. No me ha molado. A ver, lo he intentado con idea de lo que quería hacer, pero... Pero es que muere muy rápido luego después las unidades. Parece que no tanto, pero en realidad sí. Se muere incumplinar. Y eso que parecía al principio, que estábamos bien fuertes, estábamos ahí esperándolos y sin problema ninguno. Pero en cuanto te quedas solamente con una unidad, pensando que esa unidad va a ser más fuerte, pasa el loyo, pero rapidito. Y el problema es que ahora vamos con desventaja porque tenemos menos unidades de las que deberíamos de tener a esta altura, porque deberíamos de tener tres. Vale, viene ya por aquí la oleada final. La oleada final, ojo la oleada final, que vienen diez. No hay problema, lo aguanto bien creo yo, porque tengo bastantes unidades, pero ojo, ojo la oleada final. Menos mal que son sin escudo, se llegan a ser con escudo. Ahí sí que te digo que los revientan. Vale, bastante bien. Y aún así he bajado, eh. Vale, nos llevamos cuatro, pero lo más importante, nos llevamos... nos llevamos... nos llevamos... un nuevo... capitán de estos, o como lo quieran llamar. Problema, que tenemos ahora que mejorar otra vez. Y hemos palmao pasta. Vale. Rowan. Turi y Glenn. ¿Glenn lo puedo recuperar? Glenn no lo puedo recuperar, ¿no? Glenn ha muerto y ya está. Y Glenn es cosa del pasado. Vamos a comprar la mejor a este. Vale, y deberíamos de ir... aquí arriba. A Crunch. Venga, vamos a Crunch. Crunch. Despleguemos. Venga, a ver. Los esperamos aquí un poquito a Portagallola. Si en cada ataque voy perdiendo unidades, lo vamos a pasar regular nada más, eh. Ya, vamos a ver, vamos a ver. Esto sigue el 1589, eh. No se desconecta ni dos. Maravilloso. Venga, a ver. Vale, entiendo que debería de ser capaz de aguantar esto. Sin mucho problema. Vamos a esperarlos aquí. Que vengan ellos. Vale, van a venir todos a desembarcar aquí, así que los esperamos. Mola mucho estéticamente, con qué poquito, con qué poquita animación y con qué... Con qué arte han conseguido sacar adelante el juego. Porque es minimalista, más no poder. Venga. Continuemos. Vale, aquí hay otro champion. Tenemos que ir para allá, eh. Lo que pasa es que esta isla me va a doler, pero cosa mala. Bueno. Vamos a comprar la actualización esta. Siguiente turno. Y vamos para allá. Esta isla va a doler, pero hay que pasar por ella. Sea como fuere. Lo que pasa es que van a venir muchas unidades. Demasiadas, quizás. A ver por dónde vienen. Por allí. Por allí. Por allí, por allí. Su putísima madre. Creo que más o menos lo hemos hecho bien. Nos hemos movido rápido, ha estado guay, ha estado guay el ataque ese. Vale, me lo voy a probar. Vale, me ha salido bien, me ha salido bien. Nos hemos podido mover rápido, así que bastante bien. Vale, a estos vamos a dejarlos que salgan ellos. Vienen arqueros, así que vamos a ir a atacarlos rápido y ya está. Vale. Vale. Y misma operación. A ver por dónde se quieren mover. Pero tengo que ir a por los arqueros rápido. Vale. Ha funcionado, ha funcionado. Funcionó. Vale. Con seis, más lo que tenía creo que tengo ocho. Todavía no me llega para poder hacer la siguiente mejora. Y esta isla era importante sacarla delante porque era complicada. Vale. Ahora nos tocan dos islas que en principio, en principio y solo en principio, tienen buena pinta. Vale, vamos a ver. Sería de ocho la mejora. O sea, de ocho, de doce, perdón. Así que, siguiente turno. Una, dos, tres, cuatro. Vale. A ver si nos sale bien la jugada. En principio en la isla esta solamente se puede acceder por aquí. Vale. Me van viniendo ejércitos que no me hacen mucha gracia, pero bueno. Vamos a hacerles aquí un poquito de cuello de botella y a ver qué ocurre. Vale. Bien respondido. Y estos, en cuanto que toquen tierra, nos lanzamos a por ellos. Correcto. Siguiente. Arqueros y arqueros. Misma operación. Misma operación. Buena esa. Más arqueros. Tapamos otra vez aquí atrás. ramí. Tienes listas. No falla en un puto ataque. Vale, no ha sido tan complejo como lo que parecía inicialmente por aquello de que tenía que andar con las unidades mirando un poco si me atacaba arquero o si no. O sea que bastante bien. Y tenemos 15, o sea que ya podemos mejorar por ejemplo a las tropas de Turi. Vale, las hacemos veteranas. Comenzamos la actualización. Y vamos directamente para acá o pasamos por aquí. Yo creo que vamos a pasar por aquí por sacar un poco más, que realmente van a ser cuatro, no es que vaya a ser mucho. Pero así me aseguro que aquí hacemos mejora. Vale. Vamos a ello. Conforme vayamos consiguiendo más comandantes, me imagino que podremos ir, bueno pues no teniendo que esperar el turno, sino directamente pasar al siguiente y ya está. Vale, esto me pueden entrar por aquí y me pueden entrar por aquí. Y por este lado ya no. Vale. Si los sitios, esto es que no lo entiendo muy bien. Creo que sube por aquí, ¿no? A ver. Vale, sí, efectivamente sube por este lado. Esas las vamos a mover aquí. Esos escuditos, como molan, ¿eh? Como se nota que los hemos subido ya de categoría. Bueno, lo hacemos aquí por la tenaza, el tornafueye y listo. Vale. Esto tenemos que unir a cerrar aquí. Que como pueden aguantarla, todo de verdad. Vale. Estas aquí. Estos aquí. Venga, venga. Para ese barco, que verás. Verás qué risa. Correcto. Explicado. Vale. Aquí hay tres, aquí hay tres. Realmente entonces nos da igual una que otra. Vamos a subirnos aquí entonces a estos. Aunque realmente... No hace falta tampoco esperarlo ahí. Voy a esperarlo un poquito más atrás. Y así me da tiempo de intentar acabar con estos. Correcto. Y nos venimos nosotros aquí. Correcto. Perfecto. Esta isla me ha gustado. Me ha gustado. Me ha resultado interesante. Que cada isla te plantee un reto. Me parece súper chulo. Vale. Tendríamos ahora mismo entonces... Seis. Que es una puta mierda. Vamos a por otro champion. Venga. Y ya deberíamos de empezar a hacernos una unidad arqueros. Es que ya empiezan a venir con escudo. Y creo que los arqueros empiezan a ser useless total. Vale. Para atacarme... Realmente... No sé por dónde tienen que subir. No, 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 no. Mierda. La isla... Esta. Vale. Mola porque... Para atacar la isla esta... Me tienen que atacar por los mismos puntos continuamente. O sea... Tienen que subir por aquí. Que no fallan un puto ataque, eh. Los atacos estos. Es increíble. Vale. Vamos a ir con estos. Que son quizás los más resistentes. Es que no lo sé. Si seguís sacrificando a estas unidades o qué. Uff. Complicado. Vale. Correcto. Vamos a hacer aquí una parada a tres. Y que crucen por aquí si quieren. Vale. Se siente bastante 300 en algunos puntos el juego. Lo cual mola. Porque te da ahí como esa sensación de... De poderío. De tener control sobre lo que estás haciendo. Madre mía. Este barco viene hasta los trenques. Ojo de la patera. Viene a tope. Vale. Se bajan todos. Pues vamos con todo. Correcto. He tenido ahí un momento de duda. Me he hecho para atrás porque digo... Digo, lo voy a esperar aquí realmente y tal. Pero es que como estaban los arqueros detrás... Digo, me van a crujir. Habilidoso. Nuevo rasgo inicial. Muy bien, Angus. ¿Volverán a aparecer estos en las siguientes partidas o algo por el destino? Vale. Podemos hacer una más sencilla que sería esta y venir a por esta. Yo creo que va a ir por ahí el tema. Vale. Tengo 13. ¿Puedo mejorar entonces a Rogue One? Correcto. Vamos a mejorarlo. Y ahora pensamos si empezamos a hacer ya de las otras unidades o qué hacemos. Esta va a ser una puta mierda. O sea, esto es para haber venido con los cuatro champions. Que no hemos llegado con los cuatro, o sea que... Ni de Blas. Y no sé si pasar por esta para ganar un poco a Spitan y Roca Árida. Yo creo que lo vamos a hacer así simplemente porque llevo bastante ventaja ahora mismo de tiempo. Con respecto a lo que es la ola final. La ola esa que viene por la izquierda. A lo mejor no ha sido buena idea. Vamos a comprobarlo. ¿Dónde tienen que desembarcar, tío? Entiendo que en uno de estos dos lados. Pues elegid para donde queréis ir, pero que vais a recibir igualmente. Los hemos devuelto a la barca, ¿eh? Vale, ojo, cuidado con este. Que este no puedo. De hecho... No, me parece bien esto. Porque creo que atacan los tres. Si los pongo aquí sería como si enfrentara uno contra uno. Efectivamente, aquí se lanzan todos. Con lo que limpio más rápido la oleada. Vale, correcto. Arqueros, cuidado. Vale, esta oleada se ha dividido. Con lo que... Vamos a tirar por aquí. Esta va a tirar... Por aquí. Y esta va a tirar por aquí. Vale. Correcto. Esta la traemos aquí. Esta la traemos aquí. Y esta la dejamos en retaguardia. En principio, no debería tener problema para derrotar esto. En principio. Ahora de pronto son... Juntos días, ¿eh? Y vienen a derrotar al Ragnarok. Vale, parece ser que... Ya, negro. Pues había pasta en esta isla, ¿eh? Había pasta. Ocho que nos hemos sacado ahí. Perfecto. Venga. Venga. Ocho y uno nueve. Tengo para mejorar la primera de Angus. Angus. ¿Qué vas a hacer? Yo es que seguiría insistiendo con lo de los caballeros, tío. Me están funcionando muy bien. Y a los Aspiros al final... Me los estoy petando a base de... A base de esperarlos y ya está. O sea que tampoco... Vale, vamos a ir a Aspitan. Vale. Todos abajo. Vale, y esto ya los tenemos de primer nivel. O sea que es bastante guay. Yo creo que deberíamos de poder hacer esto sin demasiados problemas. Por ahí se pueden ir. No. Vale, tienen que venir por aquí obligatoriamente. Con lo que... Los vamos a esperar. Aquí en el... En el paso de las Termópilas. Vení, vení. Veréis que risas. Vale, esto lo van a soltar aquí. Y tienen que pasar otra vez también por las Termópilas. Me parece perfecta la isla esta. O sea... Me está gustando. De momento tiene buena pinta. Y es que contra estos... El hecho de tener o no tener arqueros... Da exactamente igual. Vamos a ver así colocados. Con estas dos líneas principales. Correcto. Está bien defendido esto, eh. No veo fisuras de momento. Correcto. Oleada final. Vale, ahora sí. Vamos a hacer aquí un pequeño cambio. Tal que así. Esperábamos que vienen seis. O sea que van a pillar cacho. Sí o también. Muy bien. ¿Quieran más o quieran menos? Correctísimo. Vale. Una isla de mierda. Nos hemos sacado tres nada más. Nada del otro mundo. Pero son tres que nos llevamos, oye. Ya eso me hacen seis. Vale. Deberíamos de venir entonces a Roca Árida. Con seis. No tengo para mejorar nada. Así que esperamos un turno. Necesito doce o veinte. Poca broma. Vale. Por aquí se puede subir. Y para acá se puede venir. De aquí a aquí no se puede subir. O sea que realmente. Esta zona de aquí es la que tengo que defender. Es toda la costa. No mola mucho. Seamos sinceros. Pero al menos tenemos cuatro unidades. Entonces vamos a ver qué nos viene. Cómo, cuándo, dónde y por qué. Vale. Perfecto. Son soldados de los normales. Así que en principio. Vamos a traer esto aquí. Vamos a traer esto aquí. Espérate. Estos no. Estos no. Estos son los nuevos. Estos. Y estos. Estos de aquí es que son ahora mismo un poco como mierdas. Entonces tampoco quiero jugármela a emplear a esos. Vale. Vamos para aquí un poco. Y hecho. Ataque conseguido. Vale. Nos vamos para atrás. Vale. Vale. Y salimos a por ellos. Salimos a por ellos. Corre. No ha sido la batalla más limpia. También os lo digo. Vale. Estos tienen que entrar por aquí. Cambia estas por estas. Para tener un poco más de defensa contra estos. No ha sido la batalla más limpia. Pero aún así. Ha salido bien. Creo yo. Vale. Creo que entendéis cuál es la estrategia. La llamo correr y matar. Tres, tres, dos, uno. Time. Vale. Me han hecho perder unidades, no obstante. Vale. Vale. Aguantamos aquí. Estos tienen pinta de ser duros como su putísima madre. O sea que... Cuidado. Tres, tres años les han dado a los pavos de estos tíos. ¿Qué les han dado de comer? Me parece un poco injusto, ¿eh? Vale. Les queda uno. Vale. 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 Y a rezar. Creo que han muerto dos de los campeones, ¿eh? No obstante. No sé cómo lo cuentan esto. Pero creo que sí. Tío, qué puta mierda. Muerto y muerto. ¡Ay, Dios! Pues esto es el fin de la partida. Madre mía, chaval. Me parece brutal el tema de las cuatro unidades esas que me han mandado, ¿eh? O sea, me parece brutal. O sea, me han reventado directamente. O sea, no podemos decir otra cosa. Vale. Me quedan entonces Virgil y Rowan solamente. Y el Virgil este es nuevo, tío. Vamos. ¿Cómo ha pasado? No tiene más explicación. Vale. Para este hace 20 y para este hace falta otro 6 más. Madre dios, tío. ¿Cómo me han puesto? O sea, me han puesto el putísimo revés en una ronda. Nada más. Con la mierda los campeones esos. Vale. Aquí solamente van a venir de estos. Pero claro. A ver cuántos vienen. Vale. Solamente pueden venir por aquí abajo. Me han puesto el putísimo revés. Y ha sobrevivido el tontolnabo este. Tócate los cojones. El que no tengo mejorado. Me reventaron. A ver. Vamos a ponerlo así. A ver si tenemos un combate plácido. Que nos podamos recuperar un poquito. Y podamos hacer puntos. Porque tengo que mejorar ahora estos. Y nos tenemos que hacer con otra unidad más. Tío, teníamos ya cuatro. Uy, qué rabia. Eso es lo que me parece que va a ser el... Digamos un poco el... La costumbre en este juego. O sea que nos vamos a encontrar con que va a haber islas. En las que de pronto y sin venir a cuento. Nos van a reventar y ya está. Porque que te den por culo. Y ya te coges y te compras lo que quieras que te va a dar igual. Porque va a llegar cuatro pavos. Que están más fuertes que el vinagre. Y te van a reventar a palos. Porque bienvenido. Esto es el norte. Joder. Joder. Sin más flacos que otro poco, eh. Vale. Pero está ahí. Vamos a reponer. Tío, vete y reponte. Por Dios. Como se quede cinco minutos más aquí abajo. Me revientan. Yo no sé si a lo mejor tenía que haber sacrificado la... La casa esa. A lo mejor hubiera sido... Hasta incluso recomendable. No lo sé. Pero vamos. Qué poca broma, eh. Que han venido cuatro y me han reventado a la gente esta. Me quedo a once. O sea que todavía no puedo subirlo. Dios, que mira. Estos. Estos son los... Los buenos, eh. Estos te revientan y no sabes ni por dónde te ha venido la broma. Vamos a ir a la corriente. No porque sea común, sino porque me tengo que acercar a la otra a ver si conseguimos algún campeón. Y esto va a ser una puta mierda para defenderlo. Vale. Aquí. Y aquí. Y aquí. Vale. Nos ha tocado una isla de mierda, eh. Veremos a ver. No ha bajado en todo este tiempo. Sigo el 1589. Increíble lo de los Ark y los primeros días. Vale. Van a desembarcar aquí. Me está jodiendo. Vale. Vale, vale, vale. Lo hemos hecho bien, lo hemos hecho bien. Vale, así. Vamos a esperar aquí el envite. Arqueros de nuevo aquí. Que salgan ellos, tío. O sea, a paso. Y vamos a intentar ir con las de Virgil. Es que la subida esta es una mierda. Esto es lo que no quería que me pasara antes. Que era el tema de dejarle ventaja de terreno. Pero, sencillamente, ha ocurrido. Bien, bien cerrado. Vale. Estamos aguantando, estamos aguantando. Vale. Arquerísimos. Vámonos por acá. Y ahora hacemos el ataque de cabeza. Vale. Buena esa, buena esa. Buena esa. Buenísima. Vale. Me choco rápidamente con esto. Uf, esta isla era de pasta, ¿eh? 30 hemos matado. Bastante bien. Bastante correcto. Vale. Con esto tenemos para mejorar los otros ya al nivel máximo. Uf, esto me da miedo, tío. Pero miedo, miedo. Pero es que voy a tener campeones de esos en cualquiera de las islas ya. Esto se ha puesto duro, tío. Y esto los tengo para mejorarlos al segundo nivel. Pero ya hemos visto antes que con dos tropas de estas de máximo nivel me han puesto del revés igualmente. ¿Qué hago? ¿Mejoro esta 20? ¿O mejoro las dos al mismo nivel? Estas me las van a matar. Vamos a mejorar estas a nivel máximo. Y cruzamos dedos. Y es que tengo que venir porque necesito más tropas. O sea, da igual como sea, necesito tropas. Vamos a ver si llevando todo esto conseguimos hacer algo, pero... No sé cómo lo vamos a hacer, ¿eh? A ver, desde aquí no pueden pasar aquí. Tienen que pasar desde aquí. O sea, que yo creo que vamos a jugar al desgaste. Ahora es cuando me venía bien tener una de arqueros. O de lanceros o algo. Creo yo. Las termóviles 100%. Vale, lo hemos matado. Vale. Rogue One. Reponte. Vienen todavía más, ¿eh? ¡Oh, cabrón! ¡Buah! Las refuerzas me las han matado ya. ¡Madre de Dios, tío! Y viene todavía otro barco más. Increíble. ¡Joder! Y otro por aquí detrás. Eh... Me repliego. O sea, me repliego. Sacrifico la casa esta, tío. Sí, total. El objetivo ya no lo voy a conseguir. Pero es que se me van a juntar ahora los cuatro aquí arriba. De aquí es donde me revientan. Ya me tenía que haber quedado ahí arriba, pero... Yo qué sé. Estos están rotísimos, tío. Rotísimos. Que fíjate cómo me han puesto en dos segundos, ¿eh? Pa' tu caso. Vale. Bueno, pues nada. Lo hemos intentado. Ha estado bien. Le hemos dado una voltecilla a Bad North. Que me ha gustado mucho. Y que seguro que le echaré... Le echaré unas cuantas partidas a esto. Han muerto todos estos comandantes. 38%, ¿eh? Hemos llegado a la mitad del juego. Prácticamente. Ah, y puedes huir de las islas. Me imagino que será cuando llegues. A lo mejor puedes ver la isla y si no te convence, te piras. Bueno. Voy a dejar esto por aquí. Espero que os haya gustado el Bad North. Vamos a ver si consigo conectarme a los arts de una puñetera vez. Chao, chao. Chao.